Primero que es una actividad que nosotros venimos desarrollando en conjunto con la municipalidad. Esta es una idea original de Darío Bernardes y su grupo de trabajo ya hace unos cuantos años atrás. Y bueno, se daba esta posibilidad de poder traer un torneo nacional como este, que es organizado por el AFA y por el Consejo Federal, que son clasificatorios para, digamos, como si fuera la Copa Argentina, que se va a desarrollar a fin de año, todavía no hay sede precisa. Y cuando se dio la posibilidad de traerlo y sin pensarlo mucho, tomamos la iniciativa contando con este hermoso estadio que tiene la universidad. Si no, no hay otro estadio en la ciudad de Río Cuarto que pudiéramos realizarlo. Y bueno, con mucho esfuerzo en lo personal y en lo económico por parte de la Liga, tratando de que esto se pueda llevar adelante, digamos, como un objetivo para seguir mejorando y seguir motivando a la gente que juega futsal. ¿Cómo ve el nivel de esta región en comparación al resto del país? No, bien, porque hemos mejorado muchísimo. Se ha trabajado mucho desde la primera vez que se fue a un torneo nacional. Hasta hoy se ve otro tipo de nivel, mucho más parejo. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque este es un fútbol amateur. Hoy, como todas las cosas, en Buenos Aires se está jugando ya casi profesionalmente. Entonces no es lo mismo venir a jugar, entrenarse y eso, que jugarlo por dedicarse las 24 horas a esto. Este daño, ¿no? Estos accountantos Río Muchas personas que no tienen la üzerión,